El Palacio de Torre Tagle El Palacio de Torre Tagle es una casona de estilo barroco construida durante la época virreinal del Perú en el siglo XVIII para José Bernardo de Tagle Brajo, que sirve actualmente de sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ubicado en el Jirón Cayali 363, en el Centro Histórico de Lima, cuenta con un área construida de 1.621 metros cuadrados. Por dos pisos, un patio principal que está abierto al público, un saguán de dos tramos, un traspatio y una escalera del lado derecho, lo que asemeja su lineaje en el Perú. Dentro del contexto de Lima virreinal en los siglos XVI y XIX, esta etapa del país se caracteriza por la importación y adaptación de los estilos arquitectónicos europeos a la realidad peruana, produciendo como resultado una arquitectura original. construido con materiales traídos de Panamá y España, presenta muros portantes, techo plano horizontal, el sobrecimiento, el arco, la escalera y el cimiento están construidos de ladrillo y cal. La columna, el techo, el piso interior, el entrepiso, el cielo raso, el barandal, el balcón, la carpintería, la claraboya, la teatina, están constituidos de madera. Ahora analizaremos un poco el exterior. Su fachada es de estilo barroco andaluz, con pórticos y arco de medio punto, con piedra tallada, además de dos balcones moriscos, de madera hecha de celo, caoba tallada. El exterior también goza de la brada en piedra, el primer y segundo puerto, del cual destaca en el escudo nobiliario de la familia torretal. La puerta principal de madera está decorada con clavos de bronce y adornada con dos saldavas que dan lugar a un saguán, con cuatro arcos esculpidos en piedra. Los muros del saguán están decorados con azulejos sevillanos y con un techo artesonado. Con la entrada que aporta el saguán, da espacio a un patio espacioso y muy bien iluminado, rodeado por balaustradas, arcos y columnas de estilo musulmán en ambos pisos. Con catorce habitaciones, comedor, cocina, una capilla y un altar dorado, esta casa está adornada con espejos y elegantes salones, pero solo el patio principal está abierto al público. Uno de sus atractivos es el carruaje azul y rojo del siglo XVIII, propiedad del marqués, el cual se encuentra dentro de una habitación donde se puede observar, mas no se puede ingresar ni tocar. El palacio Torretadle sirve como un centro cultural para los visitantes, y está abierto sábados y domingos esperando visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!